¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Hua Xiong en Wulong, Fallen Dynasty. Este es el undécimo de los jefes del juego y lucharemos contra él en el campo de batalla principal, la batalla del pasaje de Wallow One. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!